El congresista liberteño Luis Llica realizó una inspección al recién concesionado terminal portuario de Salaberry. En dicha visita conoció de cerca la situación actual y los avances a cargo de la nueva administración que tomó el mando del importante puerto de la región La Libertad por los próximos 30 años. Esperemos de aquí de repente a unos 12 meses para ver qué proyecciones tenemos y poder opinar realmente qué es lo que están haciendo. Con la explicación del gerente creo que estamos tranquilos, la sociedad civil debe estar tranquilo con esa proyección social que tiene de Salaberry y con el fondo económico que va a servir para el desarrollo del mismo distrito, creo que estas cosas van a superarse. A su turno el gerente general de la empresa Salaberry Terminal Internacional señaló que al cumplirse 90 días de iniciado los trabajos de dicho puerto se vienen trabajando de acuerdo a lo planificado y que se están cumpliendo los plazos establecidos. En estos momentos estamos bastante activos en lo que es el desarrollo de la ingeniería y el estudio de impacto ambiental. Este año deberíamos iniciar obras en el cuarto trimestre y la idea es al mes 24 de la concesión ya contar con infraestructura de soporte en tierra. También indicó que apoyará a las autoridades regionales y distritales con respecto a los trabajos de prevención que se realizan a fin de combatir la problemática de la erosión costera en esta zona. Gracias por ver el video.